Paraguay Apoio y me curamos en Amo, amo cerro Corate Se curta a yo y en Japes, Kiran, ya de Caray Música Minas etan pui, amo, llevo a paz y un patricolor Amo, maite y vos, primero de marzo, todo en Yucután Se no cero, bailo, mo, viva mi, empezó la noche Leónita, chavos, ay, Cuba, y que Paraguay, de esta Oco aquí, bebé, moja, pui, te caña, en el mundo y pavo Nace y popes, cuera, bayoneta y taja, tira y reí Oñe, pui, sanga, tuyo, ti, me quedo a batallar el pavo Oco aquí, bebé, se ama, de pavale, raza, guaraní Música Música A noventa y cuatro años, motuí, este viejo nevo Del año setenta, cruce, rojo, cora, peñona y no jagüe Ope, longe, lope, senda, blanco, ari, peta, ode, pendejo Ville, espada, hipope, iban, dera, guipe, al galo, roce Todos mis soldados, seguí su peño, ay, no mamane Por donde el carro irá, y yo quiero ser la esquina de ir Cambario, copita, patra, puente, vegetal, ay, cupate No pensar en la vida, o me taja, nunca sigo ahí Música 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 Música